Afinidad con el otoño y la caída de sus hojas es lo que siento cuando salgo de currar siempre a deshoras Palabras siempre en mi cabeza, miro el móvil, la gente sigue llamando y me da tanta pereza Decir que todo va bien, engañar con la sonrisa, lo que hoy es mi tristeza, falto siempre en la nobleza Reconozco que hice el mal en el pasado y aunque hoy no he cambiado, entiendo cuánto he dañado Presas de su pánico en camino hacia Madrid, veo las calles siempre llenas, nadie pendiente de mí Esconderse es más sencillo cuando nadie más te busca y cruzar una mirada, cariño, se asusta Y aún no entiendo por qué, todo se fue a pique, que alguien me lo explique, si las dudas son apliques que me unen más a ti Otoño, estaciono con plot contra mi agobio, sin invierno se acerca, yo me abrigo entre tus folios Desde que era un reto y no tuvo mi hogar y hombro, cuando nadie más creía que llegaría Tú me propusiste días para huir de la rutina, si solo soy fiel a mis ideas y no moriría por ellas Pues cualquiera se equivoca, dime cómo pido de otra boca que mis notas pongan la palabra siempre dedicada a otra loca Si solo soy fiel a mi palabra y hasta a veces ella calla, como llego yo les cuento Que la poesía emana de los sueños y que una vida de versos te tiene siempre despierto Viajes infinitos al principio duelen, viajes infinitos mueren, nacen y crecen Viajes infinitos, suerte al 13 Por todos los que callaron en silencio, desde alcanzar el cielo y respirar Por todos los que murieron en silencio hoy Como un actor anclado en la misma toma, repito el guion que cambia en el croma Obsesionado con ser fiel a mis principios y a mi enfoque Hoy llamo Toña en lo que ayer llamé Daniela, él desnuda cada árbol y ella prendió mi corteza La falta de respuestas ante dudas que planteo, a farolas que se apagan cuando nadie más las vea Me hace pensar que igual ya he perdido el norte y aunque a nadie más le importe intento recuperarlo Puedes perder la brújula en las faldas de este monte, no te deja hallar la cima y el secreto que en ella esconde Y en el horizonte está la salvación, canciones como Scottes dejan poco la imaginación y la repelo Pues yo siempre fui de hechos que gozaban con misterios y clavaban al traidor Siento si soy sincero en cada verso y quizá eso suma peso ante un posible beso Pero prefiero seguir solo que venderme por un tiempo, el recuerdo pega fuerte, el recuerdo pega dentro Si cada hora que dedico a la poesía soy diez veces más feliz, no me pidas vida mía Que deje de escribir para abarte tiempo a ti, no es que no me hagas feliz, es que hay que hacerlas mi vida Si en cada nueva frase dejo el alma como quieres que te llene hasta la anima y repela todo mal Si mi alma ya la vendí por el verso ya no queda para nadie, lo siento este es mi imperio Guarda el otoño El tiempo que me regala Yeah Miras por la ventana y nada te parece real Pide cambio de lugar siempre que quiere Y tú sigues encerrado entre montones de papeles que te dictan como debe ser Esta es mi ánima, mi página, mis días, la marca que dejo en la vida como un teléfono en la guía Esta es mi ánima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video